Ok, continuamos. Selamat at en Estepelin. Hablamos de la Sociedad de León de la Truditura. Se pausó el video porque se acabó el límite del tiempo. No sabemos dónde se ha de haber pausado, pero estamos en Lucas capítulo 4, verso 16, y Jesús se levanta, sentado, les dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vos oídos, algo así. Y entonces nos dirigimos de donde leyó Jesús, en la sinagoga ese sábado en Nazaret, y dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ha ungido Jehová, ha me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Pausa. No es el fin de la oración. Hay una coma, hay una pausa en la oración, y continúa. Pero Jesús Cristo en Nazaret, ese sábado, cerró, enrolló el rollo que contenía las escrituras del profeta Iséas. Este día, dice, vamos a regresar a Lucas, cuarto capítulo. Entonces, si no queríamos hablar tanto, no era nuestra intención hacer esto, pero, capítulo 4, y vino a Nazaret donde había sido criado. Y entró conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fue le dado el libro del profeta Iséas, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Entonces, ¿por qué no acabó la oración? Porque él sabe más bien que nadie que lo que continuaba no era su responsabilidad. Y eso está en manos del Padre. Él se la hace primero. Y dice, Continúa diciendo, A promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Coma, pausa, pero continúa la oración, Y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enibutados. Una vez, vino como sacrificio, y para aquellos que lo buscan la segunda vez, con perfección, con perfección, atrae salud a todos. Con juicio, justicia y venganza del día nuestro, del Dios nuestro, a consolar a todos. y entonces, es muy claro, es como, es extremamente claro, que, que, si, si la gente cristiana y católica, y hasta aquellos que dicen ser judíos, que no lo son, si no han sido capaces de poder, dividir esta palabra en espíritu y en verdad, correctamente, no es porque no sean capaces, sino porque, esto es, es dado a, a Rastafari, para, para así glorificar al hijo, y que, automáticamente, inevitablemente, el, el padre, quien nos ha llamado, sea glorificado en hacer, en, en, en el hecho de hacer lo que hacemos, y testificar estas cosas, que el mundo entero no puede, no puede aclarar, pero, nosotros que no estamos estudiados, que no sabemos nada de las escrituras, para nosotros solamente es, esa, es una bendición, que compartimos con todos, el que quiera escuchar, si no, pues, ah, eh, antes que se apague, este aparato, que continuando, ah, vamos a continuar, 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 vamos a ver, vamos a ver, el evangelio de San Juan, vez tras, vez tras, vez tras, vez, testifica al padre, y no a él mismo, no, no, jamás dice, yo voy a regresar, igual, y, y, yo voy a hacer esto, el otro, testifica al padre, y, muchos de ustedes, me van a, me van a, abandonar, porque les digo que, me voy con el padre, pero deberían estar contentos, o sea, hay mucha, mucho, bueno, vamos a, nomás para dar un poco de claridad en eso, no, no queremos, ni siquiera, empezar, a, a descifrar el, el evangelio de Juan, por qué, estuvieramos aquí, una vida entera, y más, faltaría, más, tiempo, ah, pero, el, yo soy, la vid, verdadera, y mi padre, es el labrador, oh, disculpen, en el primer video, dije que era el, 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 el capítulo número 15, pero en realidad donde Jesús le pide y reza por nosotros, Rastafari y al padre, es, es capítulo 17, estas cosas habló Jesús, y, y levantando los ojos al cielo, dijo, padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti, como le has dado la, la, la potestad, de toda carne, para que de vida eterna, a todos los que le viste, es, eh, tenemos la impresión que este no es Jesús, Cristo hablando, es el espíritu, porque se refiere a, y no es Juan, eh, porque el espíritu está testificando del padre y del hijo, dentro del pasaje, entonces, solamente pongan atención de la manera en que, que habla de uno y del otro como, como una tercera, un tercer personaje, entonces, continuando, y no es, no es equivocación, ah, solo es cuestión de, de entender con claridad, esas cosas que Rastafari, ah, testifica y declara, correctamente, es, tan, pero es la vida eterna, eh, que te conozcan, el solo Dios, verdadero, que, que, y a Jesús Cristo, entonces, tenemos que te conozcan, al padre, al verdadero Dios, y a Jesucristo, al cual has enviado, aquí, Jailis Lazo I nos envió al hijo, entonces, y, y quien puede testificar a un padre, nadie, todos, todos se imaginan que Jesús es, él también es el padre, y, una confusa idea, cuando un padre ha sido el hijo, ah, padre tiene sus hijos, el hijo tiene su padre, no son la persona, no son la misma persona, es, 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 es un fácil razonamiento, entonces, continuando, dice, cual has enviado, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que, y si, y si ese, ahora pues padre gloríficame tú, cerca de ti mismo, con aquella gloria que, tuve cerca de ti, antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo me diste, no el nombre de Jesús Cristo, sino el nombre del padre, el padre, la cabeza, aquí en la reverencia, tras cabeza, en el hebreo sería, rosh, el principio, el, el frente, la cima, el sur, ras, eferit, eferit, en el hebreo es, teferit, 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 majestía, majestad, y amor, olvidamos que, que, que en el hebreo, que significa, en claridad, o exactamente, pero, pero, en el, en amareña, de amareña, en el, en el, en la lengua etiopía, es, es reverencia, y temor, y respeto, o sea, a quien respetamos, al ras, a la cabeza, al frente, a nuestro, a nuestro líder, a nuestro ejemplo, quien es nuestro ejemplo, nuestra cabeza, nuestro principio, nuestro todo, Jesús Cristo, quien es el principio, y la ras, la cabeza, el rosh, de él, a él y se las el primero, entonces, continuando, he manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo, me diste, tuyos eran, tuyos eran, Rastafari, tuyos, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra, ahora han conocido, que todas las cosas, que me diste, son de ti, porque las palabras, que me diste, les he dado, y Jesús siempre dice, yo no digo, yo no digo nada, mío, personal, yo no más digo, lo que me dice mi padre, igual aquí, aquí nosotros, testificamos a lo mismo, entonces, continuando, porque las palabras, que me diste, les he dado, y ellos, las recibieron, y han conocido, verdaderamente, que salí de ti, y han creído, que tú, me enviaste, yo ruego, por ellos, no por el, no ruego, por el mundo, sino por los, que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas, son tus cosas, y tus cosas, son mis cosas, y he sido glorificado, en ellas, y ya no estoy en el mundo, ya no está en el mundo, más estos, están en el mundo, aquí estamos, hoy presente, y aquí, estas escrituras, hoy en este día, cumplidas, en los oídos, y en los ojos, de los que miren, este video, entonces, continuando, Padre Santo, ¿quién Padre Santo? ¿quién Padre Santo? No Hijo Santo, no Espíritu Santo, pero Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, por tu nombre, muchos, se imaginan, que Jesús Cristo, es el único nombre, pero no hay ciertos, individuos, que han sido mantenidos, en el nombre del Padre, que llega aquí, hasta Padre, y Alex Zelazo I, su magisteria imperial, Alex Zelazo I, es, si, una traducción de eso, al español, es, la primera fuerza, de la Sagrada Trinidad, entonces, ¿por qué? porque, él cumple todas las cosas, y se demuestra, la fuerza de la Trinidad, en el Hijo, el Padre, y el Espíritu Santo, entonces, continuando, para que sean una cosa, como también nosotros, una cosa, como también el Padre, el Hijo, pero, pero diferentes personalidades, y, ah, diferentes carácteres, y, y, trabajos y responsabilidades, para sí, como un gobierno, ah, a cumplir, una meta, entonces, eh, por tu nombre, como también nosotros, son una cosa, es verdad, y, yo los guardaba, en tu nombre, cuando estaba con ellos, en el mundo, yo los guardaba, en tu nombre, no en mi nombre, Jesús Cristo, en este caso, a, a los que me vistes, y los guardé, y ninguno de ellos, se perdió, sino, el Hijo de la, de perdición, para que, la Escritura, se cumpliese, más ahora, vengo aquí, y hablo de esto, en el mundo, para que tengan, mi gozo, cumplido, en sí mismo, he aquí, ah, yo les he dado, tu palabra, el mundo, los aborreció, eh, Rastafari, porque no son del mundo, ah, eh, cierto, como tampoco yo soy del mundo, muy fuerte, no ruego, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ah, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santificalos, en tu verdad, la única verdad, Rastafari, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos, yo me santifico, a mí mismo, para que, también ellos sean santificados, en verdad, ah, eh, podríamos continuar, ah, ahora, Hechos, primer capítulo, eh, rápidamente, bueno, ven lo que queda, los hechos de los apóstoles, primer capítulo, verso 7, y les dijo, Jesús, habla, están las letras en rojo, para, bueno, eh, ni se mira, bueno, no toca a vosotros saber los tiempos, o las sazones, que el Padre puso, en su sola, hostedad, entonces, aquí Jesús testificando, que hay ciertas cosas, que le pertenecen al Padre, que, que nos, para aquellos, en ese tiempo, saber, que solo están en el poder, de, de, del Padre, una clara, una clara declaración, de, lo único que puede ser, continuando, es, bueno, el cuarto verso dice, y estando juntos, les mando, que no se fuesen de Jerusalén, sino que, esperasen, esperasen, la promesa del Padre, de quien, no del Hijo, pero del Padre, que, que oístes, dijo, de ti, de mí, que oístes, dijo de mí, porque Juan, en la verdad, baptizó con agua, más vosotros, seráis, baptizados, con el Espíritu Santo, no muchos días, después de esto, bueno, entonces, regresamos, a la, octavo verso, más, recibiráis, la virtud, del Espíritu Santo, que vendrá, sobre vosotros, y me seráis, testigos, en Jerusalén, y en todo, toda Judea, y en Samaria, y hasta lo, último de la tierra, testificamos, a Jesús Cristo, en la fuerza, de Jalí, la suprimera, sin Jalí, la suprimera, Jesús, quien es, así fuera, entonces, continuamos, con, un salmo, salmo 72, y salmo 72, es, por muchas razones, extremamente, importante, de hecho, este salmo, es reconocido, universalmente, como, como una descripción, del reino, del reino, que se esperaba, entonces, y habla, de un reino, humilde, y un, un reino, invisible, pero igual, visible, el mundo, espera, algo, que salga del cielo, ya explicamos, como, su magestad, nos, nos, advertió, de no creer, que el hombre, es, extraído al frente, o salido, de una, de edad, hum, sino, estas cosas, deben de ser natural, con tiempo, hum, como todos, hum, entonces, la descripción, es de un reino, pobre, pero rico, en otros aspectos, entonces, Etiopía, es, aquí dice, o sea, Salmos 72, verso 9, delante de él, se postrarán los etiopíes, y sus enemigos, lamberán la tierra, entonces, los reyes de Tarsís, y de las islas, traerán, presentes, los reyes de, de Sheba y Seba, los traerán dones, ¿por qué? porque, porque, etiopía estaba, en, vivía un, un estilo de vida, hum, como aquellos que, que se encontraban, en los tiempos de Jesús, Jesús, se podría relacionar, a Etiopía, porque, Etiopía, estuvo protegido, de las, de la, curiosidad, malvada, del resto del mundo, oculto, por dos mil años, para sintetificar, aquellas cosas, que son, hoy en día, protegido, por las, por las, altas montañas, y el, el, el terreno, muy montañoso, rocoso, en, en el, techo de África, como se llaman, los Highlands, de Etiopía, elevado, lejos, de la curiosidad, malvada, del mundo, entonces, Etiopía, se encontraba ese reino, donde estaba, está, estaba el, el trono, rey David, la casa imperial, de David, a través de Salomón, su hijo, con su unión, con Máqueda, de Sheba, de Etiopía, entonces, trayendo ese reino, a Etiopía, y, o sea, rico, en, en verdad, y en historia, y en, y en fe, y en religión, y todas esas cosas, pero pobre, en el sentido, de que no, no era moderno, las gentes de Etiopía, jamás, habían visto, un automóvil, electricidad, aviones, tales cosas, pues, entonces, pobre en ese aspecto, el mundo entero, quería tomar parte, en esta, en este milagro, que era Etiopía, y con, dirigido por, por el emperador, el rey de reyes de Etiopía, su maestad imperial, entonces, en, en todas las nuevas noticias, con, varias diferentes historias, siempre, ah, sobre, pasando la, la historia, la nueva, ah, anterior, y siempre, en la luz, ah, conocido, reconocido por todo el mundo, y todo el mundo quería tomar parte, en estos eventos, y entonces, los americanos, le regaló, le daban esto, los rusos, enviaban el otro, los, los, los de suicia, ah, enviaban doctores, los ingleses, maestros, arquitectos, todos, para, para, para tomar parte en esto, lo que ellos sabían exactamente lo que era, pero no quieren que tú sepas, porque entonces tú te liberas, y, dejas de, de servir, el, el, el interés económico, o de aquellos que te mantienen oprimido, en esclavitud, que, no sé, bueno, el, el verso que íbamos a, a usar era, el inicio, salmo para Salomón, oh Dios, da tus juicios al rey, rey, juicios, y tu justicia, al hijo del rey, la justicia, al hijo del rey, juicio, al rey, ah, Jesús, pausó, en medio de la oración, por qué, porque solamente, ah, leío hasta donde, ah, hasta donde él iba a cumplir ese día, ante, ante los oídos y ojos de aquellos que estaban en esa sinagoga, en Nazaret, ah, para proclamar el, 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 el aceptable día de, de Jehová del Señor, y entonces, por qué no continuó leyendo, porque eso está en poder del Padre, como, como nos ha declarado en Hechos de los Apóstoles, que ciertas cosas están en el poder del Padre, en el Evangelio de Juan, nos describe con, con claridad, que, ah, el Padre es, es más, más grande, va al Padre, reza con nosotros, que seamos mantenidos, ah, lejos del mal, en la fuerza del Padre, que, que hemos sido mantenidos en el nombre del Padre, entonces, ah, bastante, ah, bastante, ah, como se dice, ah, escrituras, que solamente, apoyan, lo que, lo único que es, la verdad, entonces, continuando, ah, proverbios, ah, número 30, ah, que, ah, entonces, dice, palabras de Agur, hijo de, de Yaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y, a Itiel y a Ucal, ah, ah, el cuarto verso, quien subió al cielo y descendió, quien enceró los vientos, los vientos, los vientos en sus puños, quien ató las aguas en su pan, quien afirmó todos los términos de la tierra, cual es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes, ah, quien sabe, continuando, ah, ya como que nos, nos, como que, ocupamos descansar, vamos a trabajar mañana, pero, vamos a concluir con, el libro de, nunca lo que vamos a traer, de Euronomía, en el, capítulo 16, nos da la descripción de, de un rey, de que, de que, debemos de tener un rey que, que elija a Dios, y en el, en el, capítulo 18, habla de un profeta a quien debemos acercarse, entonces, otra vez claramente, un rey y el hijo del rey, un profeta, ah, este, esto es, se repite y se repite y se repite en el libro del éxodo, igual, Moisés es de ser como un dios, para el faraó, y, 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 Arón ha de ser un, su profeta, entonces, Arón es el, es el sacerdote, Jesús es el sacerdote, el profeta, de quien, del dios, que es para el faraó, Moisés, y, o sea, lo mismo, y Moisés, ah, se casa con Etiopía, con una Etiopía, de Poré, tiene dos hijos, que, que todos sus hijos, ah, son en el libro de reyes, o, crónicas, indica que, los hijos de Moisés, con la Etiopía, Zipporah, son, son, han de ser llamados, como, como, de la tribu de Libak, y, entonces, ah, cosas claras, muy claras conexiones, que, por lo pronto, no vamos a ir en detalle, vamos a, a regresar con esta presentación, y, y hacerla, con más tiempo, y, ah, darle, echarle un poco más ganas, pero, ah, concluimos con eso, Shalom, Ras, Tafari.